La vela diaria de Bitcoin es bastante buena de momento, habrá que esperar al cierre, si el cierre es tal y como está sería un cierre bastante positivo ya que comentábamos en el último vídeo el tema de que se empieza a recuperar de nuevo la zona de la mecha, sería algo positivo para el precio por la especie de manipulación que dieron ayer. Y sobre todo y más importante, vamos a comentar en el vídeo de hoy zonas de corto plazo de acuerdo a no perder para el precio, para continuar siendo alcista en el corto plazo, zonas que no debería de perder el precio. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash, yo soy Josu, tu capitalista, la confianza, papá y en fin chicos, tal y como estábamos comentando, vamos a ver que está haciendo Bitcoin en el vídeo de hoy o en el día de hoy, ¿vale? Entonces comentábamos en el vídeo de ayer, bueno, todo el tema de esta especie de ruptura que había habido del, vamos a llamarlo canal alcista, ¿vale? Que se ve mejor dibujado que lo que es un rango lateral o una lateralización y teníamos esa especie de movimiento de manipulación que se vio aquí, que yo dije cuidado porque esto parece ser manipulación del precio, ¿vale? Que a día de hoy debería de tratar el precio o debía de tratar el precio en el gráfico diario de la vela diaria de recuperar al menos esa zona de la mecha que había quedado, ¿no? Que esa especie de vela que había quedado con toda la absorción por la parte alta, ¿vale? Que el precio tuvo un cierre pues prácticamente en 36.700, más alto que cuando estábamos grabando el vídeo, es un cierre que la mitad de la vela pues tiene mecha con la absorción por la parte alta Y dijimos a ver si la vela del día siguiente sí que consigue recuperar al menos parte de la mecha y sigue siendo una vela alcista, lo cual es cierto que es positivo para el precio, ¿vale? Es positivo, pero vamos a comentar zonas que el precio no debería de perder en el corto plazo para continuar siendo alcista, lo que es en el corto plazo, aunque bueno, la tendencia de Bitcoin del gráfico diario es alcista Todos lo sabemos que otra cosa es que no va a cambiar, ¿vale? Solo digo así, para mí para acumular tiene que tener ese retroceso en el gráfico diario para acumular en spot, de ahí no me van a sacar Tiene que tener ese retroceso si yo quiero acumular en spot, es decir, si el precio de aquí tiene alguna especie de pinchazo, retrocede a una de las zonas de posible soporte Dando su desarrollo por debajo del punto cero, yo trataría de buscar para acumular, ¿vale? Si no lo hace no acumularé en spot, es lo que hay, se acumula después de los retrocesos, punto y final para mí bajo mi análisis No tiene más ahí chicos, pero obviendo esto vamos a comentar varias cosas La primera, zona a no perder del precio en el corto plazo para tratar de continuar, digamos, alcista en el corto plazo, ¿no? Porque vamos a comentar esto, aquí estructuralmente hablando, dentro del gráfico, vamos a quitar el canal este para que no nos líe esto, esto y lo del tema de aquí Estructuralmente hablando en el gráfico de una hora, por ejemplo, tenemos esta especie de bloque, ¿vale? Que dejó después de la manipulación, vamos a decirlo así, toda esta especie de bloque de aquí que puede hacerle de resistencia al precio, ¿vale? Eso, lo que es estructuralmente hablando, en un gráfico de una hora, por esta especie de movimiento de manipulación que puede dar lugar a un posible cambio de estructura En el precio, en el corto plazo, en gráfico de una hora, ¿vale? Eso hablando de gráfico de una hora Pero, evidentemente, la zona en la que está no es para entrar en largo el precio, bajo mi análisis no lo es, ¿de acuerdo? Viendo el gráfico de cuatro horas, su estructura sigue siendo alcista, ¿vale? El gráfico de cuatro horas no ha roto zonas para tener una especie de cambio estructural, su estructura sigue siendo alcista Temporalidades mayores siempre mandan, ¿no? Pero vamos a decir que en gráfico de una hora, viendo lo que está haciendo ahora mismo el precio Bajo mi opinión, no debería de perder la zona de aquí, ¿vale? La zona esta de aquí, más o menos, vamos a ponerla por aquí, ¿vale? Esta zona de aquí no debería de perderla el precio si quiere seguir subiendo Es decir, si perdemos los 36.300 más o menos, sí que veo que pueden Porque ya que han barrido la liquidez que hay por debajo de esa zona, como se está viendo aquí ¿De acuerdo? Aquí vemos toda esta barrida que le pegaron al precio Si perdemos esta zona de aquí, este mínimo que estructuralmente tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso Que quiebra el mínimo y luego quiebra el alza Si perdemos este mínimo, ¿vale? Que además por aquí se ha barrido la liquidez de debajo Pintaría feo para el precio, ¿vale? Pintaría feo para el precio, bajo mi opinión Y podría tener una especie de reversión O podría tener lugar esa especie de reversión De momento no se está dando ese movimiento Sabemos que fines de semana no suele haber tanto volumen Ahora que encaramos fines de semana Pero te voy a decir por qué a mí, ¿vale? Se ha llegado a esta parte del vídeo ¿Por qué a mí no me inspira confianza o me da igual lo que haga Bitcoin en este momento? Porque yo no lo estoy operando en este momento Te voy a comentar el por qué ¿Por qué bajo mi análisis decido no darle tanta importancia? Bien, tiene que ver con el SP500, ¿vale? El SP500 hoy lo tenemos empujando al alza Está empujando, aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a poner el gráfico, mira Vamos a poner todo este movimiento que está teniendo en este último momento Vamos a poner este gráfico Lo tenemos de nuevo Que parece ser que estructuralmente aquí en 4 horas va a tomar impulso Porque fijaros Está haciendo una especie de toma de liquidez por debajo de estos mínimos Y un impulso bastante fuerte que tiene pinta de que va a venir a tocar la zona que comentábamos Si esa zona es una zona de potencial resistencia Porque es un bloque bajista en una mayor temporalidad Y además aquí tenemos toda esta liquidez pendiente Puede ser una zona detonante Para que aquí si da alguna especie de reversión El precio pueda tener una caída, ¿vale? Hay que ver, hay que estar atento evidentemente Si tiene alguna especie de reversión Pero eso puede perjudicar a Bitcoin Yo con Bitcoin no me voy a complicar O sea, somos traders, no somos gurús ¿De acuerdo? Siempre lo decimos En el canal es totalmente así O sea, el trading no se trata de ser gurú o no ser gurú O adivinar lo que va a hacer el precio Porque si quieres adivinar lo que va a hacer el precio Te vas a comer los mocos al final y vas a perder pasta ¿Vale? Te lo digo por experiencia Porque, bueno, yo en mi caso llevo 3 años tradeando Me queda muchísimo por aprender Pero por experiencia pasada Te digo que no hay que intentar adivinar lo que va a hacer el precio La razón la tiene el mercado y no la tienes tú ¿Vale? Eso vamos a decirlo así Entonces, simplemente Si el precio se mete en esas zonas Cuidado por una posible reversión Porque Bitcoin puede ser arrastrado Entonces, yo personalmente Sabéis que vendí lo que me quedaba del spot en 34-35 En la franja que hay, bueno, entre medio de 34-35 ¿Vale? Se cerró el gas de Futuros del CME Que el precio de aquí perfectamente pueda seguir teniendo un empujón alcista Si el SP a lo mejor sí que la apoya también con un empujón a esa zona Perfecto Que puedan barrer por encima de este máximo Perfecto Está genial Que se pueda crear una divergencia bajista en gráfico diario Que es lo que yo creo que va a ocurrir ¿Vale? Porque fijaros la pinta que tiene Tenemos aquí el Squeeze girado a la baja Teniendo desarrollo bajista, claramente ¿Vale? Lo que es el Squeeze Y el precio sigue subiendo Este tipo de movimientos suelen crear divergencias bajistas ¿Vale? Suelen crear divergencias bajistas Yo esperaré si se da esa divergencia bajista Aunque el precio continúe subiendo Me da exactamente igual Aunque barran por encima de este máximo Me da exactamente igual Si se da ese patrón Cuando esto tenga Cuidado porque con las divergencias bajistas Se tienen que respetar ¿Vale? Y sabemos que también tenemos una información en gráfico semanal Aquí lo vemos Entre precio y Squeeze Hay una información en gráfico semanal Y si de ahí tiene alguna especie de retroceso más profundo Pues ya se va a buscar una zona para acumular Por eso yo no me complico en Bitcoin Oye, perdón Otra cosa es que se quiere tradear futuros Pero no hay problema Porque no solamente tienes por qué tradear Bitcoin Lo hemos dicho 20.000 veces Cuando no sabes qué hacer Mejor no hacer nada En mi caso tomé ventas De lo que me quedaba Del spot acumulado en 16-17 Lo sabéis que lo dijimos Está en los vídeos grabados O sea, lo podéis buscar si queréis En esa zona sabéis que Dijimos en el canal que yo iba acumulando Lo he terminado de vender todo En 34-25 25% que me quedaba No me preocupo más por esto Si el precio tiene un retroceso Ya me incorporaré Si el precio se va a máximos Del tirón Cosa que me parece Bastante improbable Aunque en este mercado tan manipulado Nunca se sabe Pero bueno Pues yo ya me plantearé A lo mejor de ir vendiendo De mi holding O cosas así Por el estilo de lo que yo holde Pero para trading Tenemos que tener las cosas claras En ese sentido Y sobre todo Para los que operamos futuros Cuando está la cosa tan jodida No sé que se vea claro Porque yo En este momento No lo estoy viendo tan claro Vale Pues mejor Estarse con las manos quietas Yo he dicho Hostia Igual de aquí Verde este bloque Vamos a ver Qué tal se comporta El precio En una menor temporalidad Porque igual Me da un patrón Para tratar de buscar un corto Vamos a ver No me transmite tanta confianza Sinceramente Y ahora encima Colocar un stop loss Por encima de esta mecha Que ha pegado a la barrida Sería bastante suicid Vale Sería bastante suicida En el sentido de que Fijaros De dónde está el precio Hasta ahí Pues tienes Puff Bueno un 2% Si vas a 5x Un 10% Habría que ver el riesgo Beneficio que le puedes sacar Pero de todos modos Es que no me parece Tan confiable tal Y como se está comportando El precio de Bitcoin hoy Vale Entrar en short No me parece confiable Yo prefiero tener las manos quietas A mí no me van a joder Y prefiero estar quieto Y prefiero esperar Porque no solo tienes que operar Bitcoin Tienes también el SP Como hemos comentado Si queréis operar futuros Sabéis que yo Donde opero es en Binhex Tenéis el link En primera línea de descripción Ya que ahí se puede operar futuros No solamente en criptomonedas Sino también Utilizando USDT Puedes operar futuros En el SP500 Perfectamente SP500 Y tienes pares de Forex Vale Tienes euro dólar Libra dólar Tienes un montón de pares Así que también tienes acciones Comodities Etc etc Así que lo tienes el link En primera línea de la descripción Simplemente eso es lo que yo Te comento Yo prefiero estar tranquilo Con las manos quietas Lo está haciendo bien Está llegando a una zona Que el precio Hay que ver aquí Si le genera Una reacción bajista Y quiebra este mínimo Porque tendría mala pinta Si quiebra los 36.300 Tendría mala pinta De acuerdo Pero mientras no los quiebre Podemos seguir rompiendo El alza Lo que es Bitcoin Y más aún Si los índices Apoyan Viene fin de semana Fin de semana No hay mucho volumen Lo sabéis A ver en la apertura De la semana que viene Porque yo creo que Si el SP500 Cierra por esta zona Vale Esta zona que está Yo creo Me lo pones Ahí está perfecto Si cierra por la zona Que está el SP De cara al fin de semana Cuando En la apertura Vale De cara a la semana que viene Probablemente se venga A tocar esta zona Es lo que yo opino Vale Probablemente se venga A tocar esta zona Y cuidado ahí Porque si se da Una especie de reversión Algún tipo de Market shift Vale Algún tipo de Cambio estructural Vamos a decirlo así Puede ser Malo en el sentido De que Puede tener alguna Caída al precio Vale Variando toda la liquidez Pendiente que hay por aquí Si se da ese empujón Igual puede que Bitcoin tenga un empujón más Vale Así que Es sencillo Es que tampoco Vamos a complicar Se espera un retroceso Si se quiere acumular No tiene más ahí Vale Se espera un retroceso Si se quiere acumular Yo ahí no voy a comprar Que compre otro Me da igual que el precio Siga subiendo Porque no soy adivino Y no sé lo que el precio va a hacer Entonces tengo que tener Una gestión de riesgo Vale Tengo que tener una gestión de riesgo Y mi consejo es que Tú también la tengas Si no entres en FOMO Por mucho que la gente te diga Bitcoin está rompiendo tal Sigue rompiendo Bitcoin No sé qué Bitcoin no sé cuánto Sé realista contigo mismo Mi consejo Es que No se compra Después de De una subida Como la que lleva el precio Después de toda esta Locura de subida Que lleva el precio Vale Que yo no me la esperaba Que iba a subir tanto Yo esperaba que Barriesen primero para abajo Y luego a llenar el gap de arriba Vale Pero ha sido al revés Primero han ido a por el gap de arriba Pues esperemos que no se venga Por el gap de abajo Bueno a mi me gustaría Para acumular Pero bueno Vale Tampoco está muy lejos Como para decir que van a ir ahí Simplemente Es eso Después de toda esta subida Si se quiere acumular Tiene que ser con un retroceso Hay que ser realista Vale Hay que cuidar el capital No quieras ganar todo Vale No lo arriesgues todo Te puedes llevar un buen Tortazo en este sentido Para eso está la gestión de riesgo Así que chicos No me enrollo más Si tú eres totalmente nuevo en el trading Ve corriendo a ver este vídeo Que paséis un buen fin de semana Obviamente Suscríbete al canal Todo lo demás por aquí Lo tienes Haz clic Y no te olvides Deja tu buen like Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao